¿Cómo somos más? Piensa cambiar el sistema. Coño Nelson, te la comiste. No, vamos a ver. Esa pregunta me va a pasar por interno. Mira, obviamente, el sistema es algo muy extenso. De hecho, yo tengo una teoría que dice que el sistema somos nosotros. El sistema está dentro de la mente de cada cubano. Yo le he hecho muchas veces la anécdota de un cubano amigo mío que trabajaba en la empresa eléctrica en Cuba y que se mudó para Miami. Y después de siete años trabajando en una empresa eléctrica en Miami, él tenía un cuarto de desahogo detrás de la casa. Y cada seis meses tenía que pagarle a alguien para que le vaciara el cuarto de desahogo porque él cada vez que terminaba de trabajar, el pedacito de cable que podía cogerse, el pedacito del otro lo montaba en la camioneta y cada dos o tres meses llenaba ese cuarto de desahogo de cosas que no le hacían falta. Pero ya estaba en una sociedad distinta y todavía la manía de robarse las cosas, llevárselas para la casa, nunca se pudo defender de ella. Ya era una manía. Entonces, esa es una de ellas, pero la manía de mentir, la manía de tener dos caras, la manía de ver cómo jodo al otro para yo ascender, la chibatería. O sea, todo esto en su conjunto es el sistema. Por tanto, cambiar el sistema implica en primer lugar cambiar la educación. Usted no puede decirle al niño en la escuela primaria que el capitalismo no resuelve los problemas de la humanidad, que el socialismo es la solución a los problemas de la humanidad. Y que el que opine distinto hay que abucharlo, hay que gritarle, hay que hacer... No, eso parte desde niños. Hay que enseñar a respetar el criterio ajeno, a todas las versiones de los asuntos. Entonces, yo partiría de una reforma educacional profunda, donde nosotros enseñemos más los valores universales, enseñemos más la solidaridad, el respeto, la tolerancia, el civismo, y enseñemos menos la agresividad, digamos, ese monopolio de la razón. Entonces, el cambio del sistema parte por muchas cosas. Por ejemplo, un gran paso en el cambio del sistema sería el gobierno mismo empieza a dar el ejemplo de cómo quiere que se comporte la sociedad. ¿Cómo nosotros vamos a hacer? Tú ves la televisión cubana y hay 70 spots contra la violencia familiar. No le grites a la mujer, no le grites a los niños, no le peguen. Bueno, y cuando vemos un acto de repudio que está orientado por el propio gobierno, entonces, ¿cómo nos explicamos eso? Cuando vemos un gobierno que no dialoga, cuando vemos un gobierno que no debate, que solamente da orden, entonces, ¿cómo queremos que se comporte la sociedad? Por eso, yo creo que el cambio del sistema pasa por muchas cosas al mismo tiempo. Pero, en mi caso, empezaría por repensar completamente la educación. Yo creo que eso es esencial.